En uso de la palabra, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Giacobitti. Y les pido silencio, por favor, al resto de los diputados. Gracias, señor Presidente. Voy a ser rápido porque quiero tener tiempo para el final, para la parte de los privilegios. Primero quiero rescatar algunas cosas. El presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno... Diputado, un segundo, por favor. Pido, por favor, un poco de silencio. Como le decía, Presidente, el presupuesto es la hoja de ruta que tiene un gobierno. Yo entiendo que votar el presupuesto tiene como objetivo evitar la discrecionalidad, que sea esta Cámara la que decida hacia dónde se tienen que aplicar los fondos del Estado. Incluso quiero reivindicar que el oficialismo haya aceptado para saldar la diferencia de la inflación estimada con la inflación real y la caja de libre disponibilidad que eso genera, la cláusula que propusieron Martín Tetás, Alejandro Cacace y otros diputados, para que esa diferencia tenga que ser o que tenga que pasar por el Congreso. También es cierto que hemos logrado un cambio en la cultura tributaria porque logramos que la inversión en educación se considere una inversión, se deje de considerar un gasto en nuestro sistema tributario. Y así como se podían deducir lo que alguien gastaba o parte de lo que alguien tenga que estar en una prepaga o en el alquiler o en el interés de un crédito para una casa habitación, ahora también se van a poder descontar parte de las herramientas educativas que son necesarias para que cada uno de nuestros hijos pueda tener la mejor educación posible. Eso es un gran acierto, eso es un gran logro y particularmente creo que cambia la cultura tributaria de la Argentina. También es cierto que hace rato venimos diciendo que hay un ajuste en educación y con eso quiero también rescatar el trabajo que se viene haciendo en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Educación. Esta vez pudimos discutir con los ministros y pudimos achicar esa diferencia porque hay más recursos de los que se habían planteado inicialmente en las universidades. Yo participé de una reunión donde todos los rectores de todos los bloques discutieron con el Ministro de Educación cuáles tenían que ser esos fondos. También tenemos más fondos para becas, también tenemos más fondos para el incentivo docente y eso saldó las diferencias. Pero lamentablemente, señor Presidente, quiero decir algo que es gravísimo que está pasando en esta sesión y que por supuesto no se tendría que tratar con este presupuesto que tiene que ver con el impuesto a las ganancias o con terminar con los privilegios. Acá no se está intentando terminar con ningún privilegio, señor Presidente. Lo que se está intentando, y voy a usar palabras de uno de los diputados del Frente de Todos que dijo, lo que tenemos que hacer es darle un golpe al law firm. ¿Saben qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es ahora que no nos gusta como son los fallos de la justicia, le vamos a sacar un privilegio. Porque durante 12 años, con la mayoría en estas cámaras, nadie se acordó de sacarle ese privilegio a la justicia. O sea que para ese bloque de diputados valen los privilegios siempre y cuando la justicia falle como yo quiero. Son palabras de ustedes, son palabras del diputado que representa al bloque piquetero. Que no quiero hacer un juicio de valor, pero las palabras fueron estas. Hay que darle un golpe al law firm, incluso diciendo, y lamentablemente nos vamos a llevar por delante a los trabajadores del sistema judicial. Va a ser injusto para ellos, pero es más importante darle un golpe al law firm. Y yo creo que hay que terminar con los privilegios, no del sistema judicial, de todos. Y todos sabemos que de esta manera como se está haciendo, primero ni siquiera el Frente de Todos entero lo va a votar, por lo tanto no van a estar los votos. Segundo, si se juntaran los votos va a ser inconstitucional. Pero ¿por qué siguen insistiendo y no retiran el proyecto y lo tratamos la semana que viene con el resto de los privilegios? Porque lo que quieren es seguir deslegitimando un poder judicial que ya está bastante deslegitimado, pero en el fondo lo que quieren deslegitimar son las futuras sanciones de ese poder judicial. Y señor Presidente, yo soy un convencido de que en la Argentina del 40% de pobres, mantener los privilegios es ser cómplice. Pero los privilegios no están solamente en el poder judicial, que por supuesto hay que terminarlo. Si nosotros queremos terminar los privilegios en la Argentina, nosotros en la Fundación País Porvenir ya encontramos 130 privilegios en la Argentina, y no son solamente los del poder judicial que hay que terminar, porque por supuesto que los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias, pero vamos a discutir cómo, porque ¿sabe quiénes son otros de los privilegiados? Cada uno de los sectores del Estado que deciden cómo pagan el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, todos los que estamos acá. ¿Por qué? Porque el poder legislativo se junta y decide y toma de tonta a toda la sociedad que paga el impuesto a las ganancias y dice yo pago el impuesto a las ganancias sobre una parte de mi sueldo. Como lo hacen también la Auditoría General de la Nación, como lo hacen también las empresas públicas que tienen contratos laborales privilegiados comparados con quienes compiten en el mercado, como lo hacen también los bancos públicos que tienen normas por las cuales, aparte de su sueldo, el banco les tiene que reintegrar el impuesto a las ganancias o el equivalente al impuesto a las ganancias. Entonces lo que yo quiero proponer para con los privilegios, es que no saquemos los privilegios cuando nos convienen. Tomemos el compromiso de sentarnos la semana que viene a discutir con qué privilegios tenemos que terminar de la Argentina, porque no hay solamente un privilegio en el Poder Judicial cuando no pagan ganancias. Ahí hay un privilegio, pero existen por lo menos que nosotros sepamos 129 privilegios más que estamos dispuestos a sentarnos, a discutir, a terminar con ellos, pero a hacerlo de una manera que lo podamos llevar adelante. Porque como les decía recién, en la Argentina del 40% de pobres, cada uno que mantiene un privilegio como esta Cámara es cómplice. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Giacobiti.